8 de la mañana con 45 minutos y queremos hablar de un evento solidario, regalando una sonrisa a nuestro adulto mayor. Este evento que está a beneficio del hogar El Buen Pastor y el Hogar San José. Me encuentro con Ángela Fernández, representante de Folclor Fitness Cochabamba, Iván Sánchez, creador del Folclor Fitness y Rodrigo Buitrago, el exorganizador de este evento. Bienvenida Ángela, comienzo contigo. Buenos días. Muchas gracias, buen día Laurita y más que todo agradecerte por el espacio, la cobertura que nos das en el programa. Indicarles directamente que sí, este día sábado tenemos una gran fiesta deportiva y más que todo en el aspecto solidario. Nos recordando que este es el mes del adulto mayor, estamos organizando esta maratón de Zumba. Invitamos a todas las personas, por favor, de nuestra querida Cochabamba, todas las familias cochabambinas, apoyar esta acción que estamos haciendo directamente en honor a nuestros queridos ancianos, abuelitos en sí con más cariño. Y decirles que se va a realizar el evento en el Parque de la Familia a partir de las 9 de la mañana a mediodía. Excelente. Rodrigo, por favor, coméntanos qué es lo que se necesita para participar en este evento. Bueno, buenos días Laurita, gracias por la cobertura igualmente. Para participar del evento necesitan llevar la población pañales talla MOL o víveres más que todo, arroz, azúcar, fideo, gelatina, avena y maicena es lo que están necesitando, por ejemplo. Excelente, un evento solidario que se está realizando. Por favor, coméntanos, ¿qué tipo de actividades van a haber? Vamos a tener la actividad principal es Zumba Gold, que es una Zumba especializada para los adultos de la tercera edad. Y Zumba Fitness y Folklore Fitness también vamos a tener. Excelente, este evento es para cualquier edad, ¿verdad Ángel? Exactamente, no tenemos límites, tampoco tenemos, es para toda la familia, por eso es que lo estamos haciendo el día sábado. Invitamos nuevamente a toda la familia, a toda nuestra querida LASTA a participar de este evento solidario. Excelente, bueno, y también vamos a tener el Folklore Fitness. Buenos días, coméntanos por favor, ¿de qué se trata? Primeramente, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, invitamos a toda la gente a participar de este evento solidario, bueno, organizado por Shegit y Zumba, ¿no? Va a haber Folklore Fitness, que es una combinación del Folklore con el ejercicio. Lo que hacemos es bailar nuestras danzas, pero de una forma más enfocada al ejercicio. ¡Qué bueno! Y por supuesto que vamos a tener este tipo de actividades el sábado, ¿verdad? Sí, bueno, nuevamente hacemos la invitación para que vengan, asistan a este evento que va a ser muy bonito, va a haber una diversidad de programas de baile y se van a divertir. Lo único que tienen que traer es víveres, como decía Rodrigo, traer algunos pañales X o algo así. Bueno, tienen que traer víveres y pañales, ¿no? Para nuestros queridos adultos mayores. Excelente, muy bien. Reiteramos, por favor, ¿qué es lo que las personas deben llevar para asistir? Como se dijo, ¿no? En especial gelatina, maicena, son productos más o menos neutros que a esa edad los abuelitos consumen. Lo más importante, pañales. Excelente, un evento solidario el que se está realizando en beneficio al hogar El Buen Pastor y al hogar San José. Y por supuesto tenemos una probadita de lo que usted va a poder vivir este sábado 25 de agosto. Adelante. ¡Por Dios, no pique! Te quiero mucho, donde yo vaya a mi lado te llevaré. Te quiero mucho, donde tú vayas a mi lado estaré. Amado, escríbeme mi pecado, Dios te puso en mi camino, llenas de luz mi vida, pastorcita linda flor, bella flor. Amado, escríbeme mi pecado, Dios te puso en mi camino, llenas de luz mi vida, pastorcita linda flor, bella flor. Amado, escríbeme mi pecado, bendito, 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 bendito. Cuando tú bailas Eres santidad Eras el de una diosa Y en tus cantos Trajes recuerdos de pasados Glorioso Hasta el viento Te hace coro Y el perfume de los andes Mandas al cielo Al mundo entero Pastorcita linda flor Bella flor Hasta el viento Te hace coro Y el perfume de los andes Mandas al cielo Al mundo entero Pastorcita linda flor Un savo Soly 剛剛 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!